Pero si hay algo que ha marcado la historia de este pueblo... ...y también la de esta comarca... ...es su estrecha relación con el agua. A orillas del pantano, en busca del agua y del bienestar... ...este balneario se convierte en parada obligada... ...para disfrutar de un baño con propiedades terapéuticas. Un complejo de aguas termales que emanan a una temperatura... ...entre 39 y 41 grados. Son aguas minero-medicinales... ...utilizadas desde la antigüedad para combatir dolencias... ...y recuperar la armonía y la salud... ...aprovechando sus propiedades naturales. Siempre ha habido aguas termales en la zona... ...hay escritos que hablan que incluso los romanos... ...habían establecido una de sus ciudades en torno a estas aguas... ...y tanto desde ellos hasta nuestros tiempos... ...siempre se han utilizado... ...y sobre todo lo que ayuda también es un poco el entorno... ...porque invita a relajarse... ...a dejarse tratar y curar por esta agua. Te voy a poner un peeling y envoltura a la vez... ...que es con castaña natural... ...te va a ayudar a proteger la piel... ...la suaviza, la hidrata... ...sirve para la circulación... ...piernas cansadas y demás". Tratamientos como la castañoterapia... ...o la cerezaterapia... ...basados en envolturas y esencias naturales... ...que despertarán nuestros sentidos.